Bienvenidos para el día de hoy. Hemos bajado a visitar esta playa que es bastante famosa por los vídeos y viene gente famosa a grabar películas y demás. Y bueno, nos han regalado unos delfines. Hay unos delfines ahí jugueteando un poquito. Mira, mira. Ah, no. Es una bandera. ¿Lo veis? Justo en las olas siempre les gusta disfrutar en las olitas a los delfines. No se enfoca. Mira, más mochileros. Más mochileros. Ahora, no se enfocaba, tío, al vídeo. Es océano. Sí, mira. Justo cuando pasan las olas, en la zona donde están, que les gusta juguetear en las olas a los delfines. Mira, ¿ves? Cuando pasa la ola salen para arriba. Oh. Creo que hay dos. Sí, dos. Sí. Están jugando. Qué bien, ¿no? Bueno, esa es la zona que os decimos. Todo eso de arriba son resort y hoteles del gobierno. Y hemos tenido que pagar 20 rupias para acceder. Ahí hay otra que es la villa de la playa. Y eso es como una caseta de vigilancia. Qué bueno, se ha emocionado muchísimo más que nosotros con los delfines. él le va a tới la pandemia glorious. Los alacos. Los alacos, los alacos. Los alacos tienen espacios sentidos compranquiles. Y elizo, la luz, con un giro patrón de las aves en todo su trabajo. Vamos a PO one más acción doctora. Ailton Alamuz.